Producciones, Super Minions, y Metal Music Records, te presentan Supercumbiones Mix, de ayer, hoy y siempre, al gentil patrocinio de pastelería, panadería, del skate, DJ, ponlo ya. Eso. Porque los ritmos bailables suenan solo en Supercumbiones Mix, de ayer, hoy y siempre. Que retumben las bocinas con Metal Music Records. Que retumben las bocinas Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pedía cumbia, coge cumbia Supercumbión Smith, de ayer, hoy y siempre Siente el ritmo con las mezclas de Diego DJ Producciones, Super Minions y Metal Music Records Te presentan Supercumbión Smith, de ayer, hoy y siempre Argentin Patrocinio, de pastelería, panadería, del skate Me dejaste arreglado en el espejo, tienes miedo con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no se lo que me pasa, traigo suelto listo a llorar Quiero verte de nuevo por la casa, bien en el brujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial Varios besos quitados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no se lo que me pasa, traigo suelto listo a llorar Quiero verte de nuevo por la casa, bien en el brujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, con tu lápiz labial Supercumbiones Mix, de ayer, hoy y siempre Mánchame, de nuevo ven y mánchame, con tu lápiz labial Marato, yo tengo un corazón Marato, mi esperanza se hará Marato, quien me puede ayudar Cuántos inquietas, cuántos engaños Yo he cumplido por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón, te has alcanzado De tus mentiras Por eso, se los tengo a dejar Marato, yo tengo un corazón Marato, porque alguien me cayó Marato, quien me lo quiere cantar Marato, saliendo un corazón Marato, que me esperanza se hará Marato, quien me puede ayudar Marato, yo tengo un corazón Marato, porque alguien me cayó Marato, quien me lo quiere cantar Marato, yo tengo un corazón Marato, te has alcanzado Marato, quien me puede ayudar Marato, barato, quien me lo puede cantar Marato, barato, quien me puede ayudar Marato, tu mamá, tu mamá, tu mamá Marato, suaves, suaves, súper Marato, suaves, súper Quiero un beso, dámeme de tu comena, que se dejo par de caña Besitos de pilón, suavecito, besitos de pilón, sabrosón Oye, pares dame un poco, de tus besitos de loco Eres como hierbobuena, por eso no soy tu mena Besitos de pilón, suavecito, besitos de pilón, sabrosón Siento de pilón, suavecito, siento de pilón, sabrosón Siento de pilón, suavecito, siento de pilón, sabrosón Siento de pilón, suavecito, cariñito, solo cerro tus ojitos Tengo a medir la cintura, besa, besa con locura Siento de pilón, suavecito, siento de pilón, sabrosón 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 Con la cintura, las nenas, el rojo, dale, dale Suavecito, suavecito, suabroso Porque los ritmos bailables suenan solo en Supercumbiones Mix de Ayer, Hoy y Siempre Con zapato de piso, con zapato de piso Llegan la pantorrilla cuando se ponen vestidos Con zapato de piso, con las nenas se ven mejor y caminan con estilo Con zapato de piso, con su boca no se incitan, no salgan esos tiros Con zapato de piso, con se mueve, como programadas para boquetear Con zapato de piso, con se mueve, que sus movimientos nos hacen cambiar Mira nada más, lo que viene ahí, es una culada con zapato de piso Mira nada más, yo sería feliz, si ella me hace cara le daría todo de mí Con zapato de piso, con zapato de piso, con su boca no se mueve, como programadas para boquetear Con zapato de piso, con su boca no se mueve, como programadas para boquetear Con zapatos de tacón Féreme Que su movimiento nos hace Mabear Ella nada más Porque ella es Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo seré feliz Si ella me hace cara Le daré todo de mí Y con suya ¡Bravo! Mira nada más Porque viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo seré feliz Si ella me hace cara Le daré todo de mí Siente el beat De Metal Music Record Bailando en un todo pie Los tradicionalismos ¡Vamos! ¡Show! Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Que yo bailaré En un solo pie Bailen, bailen, bailen Que yo bailaré En un solo pie Bailen, bailen, bailen Que yo bailaré Sous-titrage Société Radio-Canada Bailen, 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 que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie Bailen, 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 que yo bailaré Despacito adelante y otro para atrás No quiero que pierdas un solo pas Despacito adelante y otro para atrás No quiero que pierdas un solo pas En un solo pie, en un solo pie Bailen, 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 que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie Bailen, 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 que yo bailaré Vamos a buscar, vamos a mojar Las cosas también las vamos a tocar Vamos a brindar, vamos a gozar, que cosa está buena, vamos a bailar Tiene un solo pie, tiene un solo pie, bailen, 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 que yo bailaré Tiene un solo pie, tiene un solo pie, bailen, 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 que yo bailaré Tiene un solo pie, tiene un solo pie, bailen, 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 que yo bailaré Tiene un solo pie, tiene un solo pie, bailen, 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 que yo bailaré Tiene un solo pie, tiene un solo pie, bailen, bailen, bailen Suscríbete en mi canal de YouTube Búscame en Facebook como Diego Music El Salvador La burguesita, la burguesita Así te dicen porque eres muy rica La burguesita, la burguesita Así te llaman porque eres bonita Pero yo en cambio no sé por qué Te quiero mucho pero un montón Lo malo es que yo no soy burgués Pero te quiero de corazón Lo malo es que yo no soy burgués Pero te quiero de corazón La burguesita, la burguesita Así te dicen porque eres muy rica La burguesita, la burguesita Así te llaman porque eres bonita La burguesita, la burguesita Así te dicen porque eres muy rica La burguesita, la burguesita Así te llaman porque eres bonita La burguesita, la burguesita Así te dicen porque eres muy rica La burguesita, la burguesita Así te llaman porque eres bonita La burguesita, la burguesita Así te dicen porque eres muy rica La burguesita, la burguesita Así te llaman porque eres bonita Mira mi vida, no seas si grata Venga mi brazo, te estoy esperando Pero no entiendo, no sé qué pasa Dices que sí, pero no dices cuándo Pero no entiendo, no sé qué pasa Dices que sí, pero no dices cuándo La burguesita, la burguesita Así te dicen porque eres muy rica La burguesita, la burguesita Así te llaman porque eres bonita La burguesita, la burguesita Así te dicen porque eres muy rica La burguesita, la burguesita Así te llaman porque eres bonita Y dice Uy, 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 uy Uy, uy, uy Producción Super Minium Y Metal Music Records Te presentan Super Cubiones Milch De ayer, hoy y siempre Argentin Patrocinio De Pastelería, Panadería Del Skate Siete Cumbia Salvadoreña Dicen que soy borracho Borracho perdido Y solo guardo penas Y un gran dolor Que a mi la vida Me sabe la marca Y solo quiero usarla De viento De la luz Y es la corriente Que me pone alegre Con la tristeza Me siento feliz Y es que medio borracho No hay complicaciones Es como a las mujeres Y los amigos Tan plie Me siento rico Medio borracho Y así la vida Me sabe de mejor Voy por las calles Voy muy contento Y me hago amigo Que el más gallo Medio borracho Toda la vida Medio borracho Todos los días Medio borracho Por todos lados Medio borracho Medio borracho Medio borracho Medio borracho Medio borracho Medio gala Me veo borracho, me sobran las mujeres, me sobran el dinero No lo debo a nadie y pruebo en el luz Yo sé que en el mundo existen problemas Que no llegan los ritmos y al pobre también Pero medio borracho se olvidan de sus penas El pobre se vuelve rico y el rico pobre quisiera ser Hay gente en el mundo que quiere morirse Porque yo vivo y pobre ya quiere partir Pero medio borracho se sienten felices Que tienen adiositos que les permitan vivir Me siento rico, medio borracho Y así la vida me sabe muy mejor Voy por las calles, voy muy contento y me hago amigo del mascarion Me veo borracho, te quieren en mi casa Me veo borracho, te besas a mi mujer Me veo borracho, no me pides vivir Me veo borracho, me veo borracho Me veo borracho, sigo por el mundo Me veo borracho, gozando la vida Me veo borracho, disfrutando de los placeres Y para el hombre que siempre anda Mendo, mendo, a pichinguita Víctor Rodríguez Me veo borracho, no me olvido Me veo borracho, no me olvido Me veo borracho, hay de mis amigos Me veo borracho, de mis tantas Me veo borracho, sigo la vida Me veo borracho, sigo bailando Me veo borracho, sigo cantando Me veo borracho Pichalito Y por qué no decirlo Que esta comierta riquísima Pichalito De ayer, hoy y siempre ¿Quién te descontará? Como un beso por las mañanas De mí quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Regalándote flores En la primavera tengo Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que quede en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que quede en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas Pero te quiero borracho Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No quiero ser mejor Soy diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero te quiero borracho Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No quiero ser mejor Fui diferente nada más Con un bravo ¡Bravísimo! Quien te despertará Con un beso por las mañanas De mí quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Regalándote flores Desde la primavera tengo Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que quede en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que quede en ti Y hoy te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No quiero ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No quiero ser mejor No quiero ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Trumbo pa' la lomita Y con comodidad Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía Se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde en que te tenía Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo pa' la lomita Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde en que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Producciones, Super Minions y Metal Music Records Te presentan Supercumbiones Mix De ayer, hoy y siempre Diego DJ Diego DJ No aceptes copias